en la final de la copa con mebol sudamericana lugar al que muchos han soñado llegar y se les ha hecho casi imposible y hay dos equipos que quieren coronarse campeones no se les ocurra cambiar el canal porque ya volvemos en instantes comienza este gran duelo de titanes aquí estamos en el momento que hace días ansiábamos vivir desde que supimos que estos equipos se cruzarían en la última disputa de esta copa en bol sudamericana hoy llegó el día acá están los jugadores con el partido a punto de arrancar parece que va a estar bueno mario bueno llegar a esta final de la copa en bol sudamericana no es nada fácil en sacrificio lucha y sudor y también ganar partido por si no estarían acá por eso yo creo que ya los nervios hay que dejarlo en el vestuario hay que salir a la cancha y disfrutar de esta final se puede ganar se puede perder acá no hay empate se va la larga y hay penales pero de cualquier manera hay que disfrutar el espectáculo ahí vemos en pantalla el 11 que saltará este maravilloso terreno de juego la formación que han elegido inicialmente es un 4-3-3 dos jugadores pegados a la banda y algo que seguramente cambiará según se mueve el partido y esta es la formación del segundo equipo para el partido de hoy si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda tratando de jugar por afuera tratando de abrir los espacios y qué tal si vamos con el comienzo de la primera parte gonzález fernandés cruz gonzález han perdido la chimbomba mirá es muy buena defensa pero esto puede terminar en gol mira donde recupera la pelota ley de la ventaja siga 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 lo felicito gonzález cuanta técnica para mover el balón por favor y la jugada que al final del día solo se quedó insinuando ha mandado un gran pase se cruza para zaparlo y la jugada que está el primero del partido bien querido a ver señorito por favor muéstrame otra vez el centro fue muy bonito estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos gonzález va moviendo la pelota esperando un espacio se viene y no deja de avanzar esta jugada la hacía Robben se acuerdan excelente bloqueo eso se va afuera pero tendremos tiro de esquina córner al corazón del área fernández que bien que juega este equipo por favor estén tocando la pelota de un lado a otro dominando el partido así ha quedado en evidencia que alguna molestia sufre se asoman y la ve clara bajó la pelota le queda no es fácil fernández gastón tucni ahí transporta la pelota y en terreno rival que bien que lo ha hecho el de los guantes por favor sosa sosa ¡Qué buen bloqueo! ¡Se viene acercando! Final de la primera parte, tiempo de abrir la pizarra y dibujar de nuevo que se viene en el complemento. Final de la segunda parte, tiempo de abrir la pizarra. La pizarra, tiempo de abrir la pizarra. parar. Tiro de esquina, a ver si lo empatan. Está todo preparado para que se realice el cambio. Tiro de esquina al centro del área. Ahí levanta el balón, alejándolo del área. Sosa. Lo están presionando cerca del área. Ya han perdido la pelota. Se le terminó la cancha, no pudo deshacerse de la pelota. Cruz. ¡González! ¡Gol! ¡Qué marco! Ahora sí que empieza otro partido, sin duda. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo. Trabajó de la mejor manera. Limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil de la rama. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Alexis Soto. Así se juega el fútbol. Toque tras toque tras toque. Llega muy bien a reventarla. Sosa. González. Cortando bien ese ataque, Marito. En 20 minutos se termina todo. ¡Cuánta jerarquía para ganar el balón! Parece bueno ese pase. Y mirálo como se ve el muchacho atacando. Con esto pueden pasar arriba. ¡Severista! ¡Gol de título! ¡Puede ser este gol de título! ¡Guardenlo y no lo borren jamás! Todos atrás, bien posicionado. No sea cuestión que llegue la sorpresa. Llega un gol casi al final del partido. Y esto puede ser definitivo. Y otra vez nos vuelve a somprender este jugador marcando muy cerquita el arco. Pero el trabajo en conjunto del equipo ha sido espectacular. Ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada. Y bueno, con tanta insistencia, al final cayó. En 10 minutos se termina todo. Entrarse lo hizo más fácil que la tabla del 1. ¡Gol! ¡Gol! ¡Nos alcanzan más con esto! ¡Pueden ir a abrazar la copa! Hemos visto ya 4 goles Ahí la pizarra 3 a 1 Gastón Togni Y míralo como se va al arco rival Se acercarán al rival Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Mira si se tienen ahora la contra Qué buen pase ha metido Se animó Qué forma de cortarlo El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Tsunami de oportunidades en el área Lejos se va la pelota Soruel Silvoto Mario Este es lo que estaban esperando Ahí está El permiso para que salten en júbilo Para abrazarse Para llorar de alegría Es increíble Han hecho un torneo espectacular Yo creo que se merecen Esta alegría que está pasando Tanto los aficionados como el equipo Como los entrenadores Señores Vamos a festejar Que es lo más importante Es el sueño de cualquiera Desde chico Abrazarse así por un título Un momento más que especial Mario Es lo que sueñan todas las jugadoras Cuando empiezan como chicas Levantar una copia Qué lindo momento Estos momentos son muy especiales Fernando Fíjate las caras de las chicas Que están en la cancha E incluso de la afición Es admirable Ahora vemos el trofeo Y mira cómo lo levantan Cómo lo van llevando de más Se lo merecen Porque lo dieron todo Y estos momentos No se olvidan tan fácilmente Ahora Hay que festejar a lo grande Todos juntos Este momento es formidable Cuando los jugadores se van acercando A la tribuna de su parcialidad Para ofrecerles también a ellos El trofeo Ahí lo tienen La comunidad del club Como debe ser Los hinchas que conforman esta sociedad Y el plantel de jugadores Hay clubes tan grandes Que solo cuelgan en sus paredes Trofeos de equipos Acompañados por copas Sí señor Este equipo Ha ganado la copa Y ahora Queda inmortalizada En el club Una imagen que quedará grabada En la historia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!